Cindy Noticias Caracol conoció el dossier de inteligencia de José Benigno Guzmán, alias el rolo del ELN, quien ha señalado de ser el cerebro el atentado con explosivos contra un grupo de policías en Cali y por quien ofrecen una recompensa de hasta mil millones de pesos. ¿Cuál es su modus operandi y su poder criminal? Les tenemos los detalles. El ataque con un artefacto explosivo instalado al borde de una vía en Cali y que dejó 13 uniformados de la policía heridos, puso en el radar de las autoridades a alias el rolo del ELN. Es objetivo prioritario de captura a este individuo a nivel nacional. Tiene el mismo nivel de alias Fabián, se convierte hoy en el principal delincuente narcotraficante buscado del ELN por parte de la Policía Nacional en Colombia. De José Benigno Guzmán Mora, alias el rolo, poco se había hablado hasta ahora. Sin embargo, el dossier de inteligencia en poder de Noticias Caracol da cuenta de su participación en por lo menos 14 acciones terroristas en las últimas dos décadas, la más reciente con relación al atentado a la Brigada 30 en Cúcuta. Es una persona que se destacó en el frente de guerra urbano del ELN en Norte de Santander, donde no solamente desarrollaba actividades de tipo terrorista, donde se destacó, sino también de tipo ideológico y de reclutamiento. Alias el rolo, o Julián, como también se hace llamar, dice el informe reservado, fue designado por el Comando Central del ELN para expandir los frentes de guerra urbanos hacia Bogotá, Neiva, Cúcuta, Cali, Medellín, Barranquilla, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cartagena y Popayán. Y básicamente lo que le señalan es que debe reactivar este tipo de actividades que siempre han caracterizado al ELN de terrorismo urbano. Desde el 2015, esa guerrilla definió la utilización de explosivos para no comprometer sus hombres en armas, según una circular interna del ELN en poder de este noticiero. Requerimos de una guerrilla capaz de trasladar el conflicto militar a los escenarios urbanos. Solo una insurgencia que le haga sentir al enemigo la guerra en su propia retaguardia podrá marcar un punto de quiebre en la tendencia actual. El dossier de Guzmán Mora, alias el rolo, señala que hoy tiene 53 años de edad y más de la mitad de su vida dedicada a esa guerrilla y que se encontraría en Venezuela. El sujeto que tiene procesos penales por rebelión, concierto para delinquir, narcotráfico, terrorismo y extorsión, también es hombre de confianza del máximo cabecilla del ELN, alias Antonio García, y hoy uno de los objetivos principales de las autoridades por el que ofrecen una recompensa de hasta mil millones de pesos.